Hola, mi nombre es Angélica Castillo y en este video vamos a hablar acerca de las prótesis mamales. Tamaños, formas, texturas, garantías, respaldo, antecedentes y qué pasa con las prótesis que se comercializan acá. Primero que todo, es importante que cuando vayas a definir el tamaño de la prótesis, tengas en cuenta que si tu amiga se colocó 350 o 375 y le quedaron muy lindas, eso no significa que para ti vaya a ser lo mismo. La prótesis se tiene que medir en cada persona, cada caja toráxica es distinta, cada seno es distinto, cada tamaño, cada forma, lo que para unas personas es muy bonito, puede que para otras no lo sea tanto. Entonces es importante que aprendas, por ejemplo, esta es una prótesis 300 y esta prótesis puede llevar a una paciente tanto a 32 como a 36B. ¿Por qué? Porque depende de lo que cada una tenga en el seno previamente. Vamos a hablar acerca de las formas. Generalmente se utilizan dos que son o redondas o anatómicas, en forma de gota. Esta sería la forma redonda y esta sería la prótesis en forma de gota. Esta prótesis en internet promete ser la solución para que los senos se vean muy naturales. La realidad es que ya pasan un poco de ser naturales a verse caídos, entonces pues no la recomendamos mucho. Esta prótesis en forma de gota o en forma anatómica sería ideal para las mujeres que tienen muy desarrollado su pectoral, personas que hacen muchísimo ejercicio, muchísimas pesas y que quieren darle una figura un poco más femenina a sus senos. Lo que recomendamos entonces es una prótesis redonda con un perfil ultra alto que hace que se vea mucho más natural. Existen distintos tamaños, tenemos prótesis desde 180 centímetros cúbicos hasta 700 centímetros cúbicos. ¿Eso de qué depende? ¿Cómo elegir el tamaño? Pues generalmente una niña que es muy delgada, que es muy pequeña, que su caja toráxica es realmente delgada, angosta, entonces se le va a recomendar una prótesis pequeña porque cualquier tamaño que se coloque, pues se le va a notar mucho más. Por el contrario, una mujer que es ancha de espalda, que es una mujer grande, hay que recomendarle tamaños un poco más grandes para que se le note realmente el cambio. Vamos a hablar acerca de las texturas en las prótesis. Existen prótesis que son lisas completamente, aquí ven esta que es un poco brillante. Existen prótesis que son texturizadas y existen prótesis que son microtexturizadas. La diferencia obviamente pues es la cobertura, pero en la cirugía ¿qué es lo que pasa? Las prótesis que son microtexturizadas o que tienen estas arruguitas en la superficie, permiten que la prótesis se fije más al seno, se adhiera más y no esté rotando. Por lo tanto, pues lo que se recomienda hoy son prótesis microtexturizadas. Todas las prótesis que se comercializan en Colombia, pues su gran mayoría deben tener registro de INVIMA y hay algunas marcas que además de tener registro de INVIMA, traen una certificación de la FDA, que es el organismo que regula todos los insumos y productos médicos en Estados Unidos. Todas las marcas nos ofrecen distintas garantías. Hay unas prótesis que las garantizan por 10 años, por 5 años, por 13, por 18 años. Es importante tener clarísimo que no existe una prótesis que pueda ser utilizada durante toda la vida. No hay un fabricante que pueda decir, sí, mi producto puede estar en el cuerpo para toda la vida, 30 años, 40 años y siempre va a estar intacto. Los implantes hay que cambiarlos. Pero lo que vamos a ver es cuándo. ¿Cómo saber cuándo tienes que cambiar la prótesis? Si tu prótesis tiene una garantía de 10 años, eso significa que a partir de los 10 años, debes comenzar a hacer una ecografía mamaria para determinar cuál es el estado de la prótesis. Si la prótesis está bien, pues ya es tu decisión definir si quieres realizar el cambio inmediatamente o si la prótesis ya tiene una fisura, ya está perdiendo la forma o cualquier otra cosa que se esté presentando, entonces inmediatamente se realiza el cambio. ¿En qué consiste la garantía? Los fabricantes dicen que si la prótesis se rompe antes del tiempo, que ellos la garantizan o que si tiene alguna contractura, alguna fisura, alguna deformidad, ellos inmediatamente reemplazan la prótesis que está en mal estado. Este tipo de complicaciones no son nada normales, de hecho son muy raras, pero es importante tener esa garantía porque se puede presentar. Estas prótesis que tenemos acá, algunas son prótesis que se han retirado de algunos pacientes y otras prótesis son los mostrarios de las prótesis nuevas que van llegando. Entonces, la mejor manera de poder elegir tus prótesis es que el día de la valoración lleves un brasier como este, tipo top, que no tenga ni push-up, ni rellenos, ni copas, ni varillas, porque para poder determinar exactamente cuál es el tamaño indicado para ti, necesitamos ver exactamente cómo se ve tu seno, la prótesis y un brasier que apenas lo sostenga. La incisión generalmente de la cirugía de aumento de senos es por la areola, la mitad del pezón de abajo o la mitad del pezón de arriba. Hay algunas técnicas que se utilizan o por la axila o por el ombligo, son un poco más difíciles de trabajar y las cicatrices son más visibles, así que lo que recomendamos es la incisión periareolar. También es importante que sepas esto de los perfiles, hay perfil normal, hay perfil alto y hay perfil ultra alto. ¿Cuál es la diferencia? Un perfil normal va a ser más bajito y va a ser más ancho. Un perfil ultra alto como este va a ser más angosto y va a ser más levantado, con más proyección. Eso significa que a la hora de colocar la prótesis, el seno se va a ver con más proyección, pero más pequeño. Eso es lo que nos gusta porque se ve completamente natural. Una prótesis cuando es muy ancha hace que la espalda se vea un poco más ancha, o sea que la paciente se vea un poco más ancha, entonces le quita femineidad y sobre todo naturalidad. Hay algunas marcas, por ejemplo, que extienden su garantía a nivel mundial, es decir, que si tú no vives en Colombia, puedes venir a hacerte tu cirugía acá y esa garantía te va a cubrir a nivel mundial. Prótesis pueden ser en solución salida, en gel cohesivo de silicona o hay unas en poliuretano, cubierta de poliuretano. Las que nosotros usamos generalmente son prótesis en gel cohesivo de silicona y con cubierta microtexturizada. ¿Qué quiere decir el gel cohesivo? Que si la prótesis se llega a romper por alguna razón, realmente eso es poco probable que suceda, pero si se llega a romper, el gel no se va a regar, sino que va a mantener su forma. Esto es otra manera de proteger que la silicona no se esté regando en el cuerpo. Sin embargo, si algo así llega a suceder, pues inmediatamente se activa la garantía y esto es poco probable que suceda. Las prótesis en solución salina se utilizaron durante muchos años y aún se siguen utilizando en Estados Unidos porque son prótesis que dan una forma mucho más redonda, mucho más grande, mucho más visible y en Estados Unidos les gusta mucho ese perfil. En Colombia utilizamos las prótesis de gel cohesivo de silicona principalmente por la forma que da, que es una forma mucho más natural al volverse con el paso del tiempo más ancha en la parte inferior y más delgadita arriba, que es lo que más se parece a un seno natural. Bueno, espero haber resuelto muchas de sus inquietudes. Cualquier pregunta que tengan, por favor, déjenla en los comentarios y los esperamos en Ciroplástica. Bye.